Música Porque nosotros sentimos con orgullo, con mucho cariño con esa obra que ha hecho Foncodes Y por eso nosotros queremos, satisfecho todo, nosotros ya que estamos cambiando ya nuestra vida Porque los ancianos, todos los niños también estaban desnutridos, todo, tomando agua socia, todo Y por eso nosotros ahora agradecimos a esta oficina que nos ha hecho esa obra, la real Por eso ahora estamos tomando agua clorada ya, agua sana Música Gobierno del Perú, el Perú primero Música Música Música